El diccionario con alas El diccionario con alas Y fue bautizado por todos como el diccionario con alas Bueno, esto que les acabo de leer es un cuento ¿Y qué es un cuento? Es una narración breve de hechos reales o imaginarios Normalmente ocurren pocas acciones que suceden en un tiempo y en un lugar determinado Los cuentos tienen sus elementos como son los personajes, el ambiente y el tiempo Los personajes son los seres que actúan en ese cuento Las personas que vamos a luchar en el cuento El ambiente es el lugar donde se realizan los hechos del cuento Ya sea en el parque, en la casa, en la escuela Y el tiempo son los momentos Ya sea el cuento presente, pasado o futuro También en el cuento Los cuentos vamos a encontrar una organización Esa organización tiene un inicio, un desarrollo y un final El inicio es como inicia el cuento Como cuando escuchamos, era una vez O Y El desarrollo Ese desarrollo nos va a contar todo lo que sucedió en el cuento Y al final El momento Del culminar Como termina Ese cuento que vamos a narrar Bueno, esto es todo Lo que es el tema del cuento Espero que les guste Al momento de realizar las actividades que les voy a dejar en la página Recuerden tomar sus fotos Enviar su evidencia En el tiempo estipulado Chao, chao Nos vemos en la próxima